94521 que estuvo aquí en el piso ha sido encontrada pero aparte también se ha encontrado un papel con una frase que realmente indigna y pues está causando la indignación de las personas transeúntes que están pasando por esta zona a esta hora de la mañana esa es la frase lamentable que han dejado aparentemente estas personas que habrían llegado hasta este punto en horas probablemente de la madrugada para realizar este acto